Somos malas, podemos ser peores, a quien no le guste, se jode, se jode, a quien no le guste, se jode, se jode. Yo soy, ¿quién? La abortista, que sí, que no, la abortista. Yo soy, ¿quién? La abortista, que sí, que no, la abortista. La sangre que derramaste la pagarás. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. No se va a caer, no se va a caer, no se va a caer, no se va a caer. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador.